Diez veces más Yeah Pequeños héroes Y Daniel Vamos Me llamaste a mí Vivo para ti Tú cuidas de mí Siempre estás aquí Nos salvaste así Del león rugiente Y el fuego ardiente Somos diez veces más Más y más y más Más fuertes Más y más y más Valientes Más y más y más Prudentes Somos diez veces más Somos diez veces más Más y más y más y más Mi amigo fiel Mi Dios y mi Rey Yo confío en ti Me haces feliz Nos salvaste así Del león rugiente Y el fuego ardiente Somos diez veces más Más y más y más Más fuertes Más y más y más Valientes Más y más y más Prudentes Somos diez veces más Más y más y más Más fuertes Más y más y más Valientes Más y más y más Prudentes Somos diez veces más Tú me salvaste en medio del fuego Me rescataste de los leones Venciste a todos mis enemigos Somos diez veces más Diez veces más Pequeños héroes Diez veces más